... ...pues desde ya, bueno ya estamos metidos desde hace... ...unos días pues lo que supone toda la Navidad... ...para nuestro municipio, para San Juan de la Rambla... ...destacar que... ...que hemos comenzado nuestra Navidad como siempre es típico... ...con el encendido de los árboles de Navidad... ...y desde finales de noviembre que se hizo el encendido del árbol... ...que está situado en San Juan, en San Juan Casco... ...y a su vez nos falta precisamente el que está detrás de nosotros... ...de hacer su encendido pero que tuvimos que, ya está encendido... ...pero digamos los actos en sí que giraban en torno al encendido... ...los hemos tenido que posponer porque coincidió... ...los días del temporal y tuvimos que suspender... ...todos esos eventos programados para el día 6 de diciembre... ...sin embargo los haremos todos el día 21... ...porque así se ha acordado con el comercio... ...que es realmente el protagonista de ese día... ...ya que está la pasarela de moda y una serie de actividades... ...que gira en torno al encendido... ...y digamos que ya no es el pistoletazo de salida de nuestra Navidad... ...pero son los actos que están pendientes para celebrar... ...el comienzo de esta Navidad... ...luego también a lo largo de todo el mes de diciembre... ...hay una serie de talleres que llamamos la Navidad por barrio... ...para llevar la Navidad que hacemos desde la propia corporación... ...el propio ayuntamiento... ...a los distintos barrios que conforman San Juan de la Rambla... ...son talleres destinados evidentemente sobre todo a los niños... ...y actividades como pueden ser parrandas... ...y grupos para cantar villancicos... ...y otra serie de actos... ...que llamamos la Navidad por barrio... ...y así en todos los barrios digamos que... ...vamos celebrando distintas actividades... ...en diciembre y principios de enero... ...para lo que tiene que ver con la Navidad... ...yo quisiera destacar que lo más importante de la Navidad... ...que tiene incluso nuestro eslogan... ...en referencia a lo que es el comercio... ...siempre están contentos porque son ellos realmente... ...quienes marcan cómo hacer la campaña de Navidad... ...hablando de lo que se refiere a aspectos... ...del comercio en Navidad, me explico... ...eh... ...nosotros, la campaña de Navidad... ...de los comerciantes que... ...nos reunimos previamente meses anteriores... ...siempre a que llegue Navidad... ...y en base a las demandas y... ...lo que ellos mismos plantean que es interesante... ...para dinamizar... ...lo que tiene que ver con Navidad y comercio... ...pues lo hacemos en base a esas reuniones... ...y por eso creo que los resultados siempre son positivos... ...por supuesto siempre... ...trabajamos luego en mejoras del siguiente año... ...pero son positivos en el aspecto de que... ...son ellos mismos quien determinan... ...pues evidentemente también con lo que aporta... ...desde la área municipal de comercio... ...la actividad a realizar en... ...en estos meses tan importantes para ellos... ...ya destaco que uno de los actos más importantes... ...ya es la quinta edición... ...es la pasarela de moda... ...de San Juan de la Rambla... ...donde son ellos los verdaderos protagonistas... ...porque son los propios comercios... ...y las propias personas que participan voluntariamente... ...con estos comercios... ...quienes protagonizan y realizan este acto... ...por nombrar uno de ellos... ...pero siempre es el tejido comercial... ...dígámoslo así... ...el que hace que... ...la Navidad en San Juan de la Rambla... ...esté protagonizada por ellos... ...entre otros colectivos... ...vale por supuesto mi mensaje... ...no sólo para todos los rambleros... ...sino para todos los que nos estén viendo... ...pues desearles unas felices fiestas... ...y que esta Navidad... ...pues todos entre amigos y familiares... ...como siempre pues sea... ...un tiempo de... ...incluso de encuentro... ...de mucha gente que no conseguimos ver... ...a lo largo del año... ...pues tener ese encuentro... ...y unidos en torno también a la familia... ...pasar unas Navidades... ...tranquilas y bonitas... ...y ese es mi deseo... ...como es en el tiempo que estamos ahora". ¡Gracias!